Cabe recalcar que yo era el seguridad de la fiesta en que controlan las invitaciones y evita que se saquen la mugre, dice Y bueno, siempre en cada evento yo tenía la suerte de cargarme a una de las señoritas que me molestaban diciendo Dame con tu tolete o... ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, eso, efectivamente Pasó en el sillón dental ¡Oh! ¡Qué guaso, carajo! ¡Piénsame! Pero bueno, dije con Dios nomás Así que se lo di y justo el día que me iba a dar el money, que era sábado, me mandó un audio amenazándome de que me iba a sacar mi miércoles Te he dicho, ves, entre todos mis hermanos por vender el tubito de su cuate Bienvenidos a Deschapando Podcast con Fabio Espejo y Pochito ¡Hola, hola, gente hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, el programa número 62 de esto que es el... ¡Deschapando! ¡Podcast! Pochito, golpe de estado ha habido Una semana de locura Tano, qué joyito También el desfile, el desfile, la marcha La marcha LGBT, Pochito De que mucha gente ha estado esperando tanto tiempo, eso ¿Has visto las entrevistas? Claro, hermano, espera, quería ponerme algo, pero no lo encuentro Allá están tus lentes, allá están Estaba de pasada por la marcha gay y me lo compré, me dijeron Willy Wonka desencata, pero igual Un tapochito ha sido un día muy jodido la marcha gay, también lo que ha pasado con el golpe de estado, yo me he asustado He dicho, no, ya, otra vez va a haber creces en el país, nos van a gasefecar ¿Pero de qué crisis hay, pues? O sea, es una crisis de miércoles, ¿no? De que ya estamos en crisis, estamos en crisis No sé qué está haciendo el precedente Se está rascando sus zuntos Yo quería que el suñiga lo disparen Yo quería que pase algo, alguna cholita, algo pase, ese grito No, nada, una payasada este golpe de estado Y lo que más me enoja a mí, lo que me ha enojado a mí, harto, wevón Es que los arresten a los argentitos que han manejado el camión Que arresten a los que han cumplido órdenes La puerta, pues, lo han hecho reventar Pero ellos no tienen la culpa, pues, subordinación y constancias Digamos, si vos estás ahí, yo te digo, rompele a la claude No, pues Ah, ¿no quieres? Ya, pues, tienes que romper subordinación y constancia Claro, estaban cumpliendo órdenes los soldaditos Ahí, no sé Claro, o sea, nada que ver ellos A mí me ha enojado que uno por uno vayan sacando a Este soldado es el que ha hecho O este es argentito Ellos nada que ver Hasta el alcalde los ha encarado Libanarias, no, chico Carajo, verbena se hace, sí o sí Ese, wevón, eso nada que ver Yo quisiera, wevón, que lo agarren a su hijo de Lucho De una vez Cuidado que... ¿Qué hace, peli, wevón? Nos van a tirar el podcast ¿Has visto, wevón, que su hijo de Lucho está de representante contra los chinos? O sea, es el representante de Bolivia para hablar sobre temas de litio con los chinos Está caliente este pochito Pero, ¿sabes, wevón, y por qué no le arrestan a él? ¿Por qué tiene que haber un sargentito que ha cumplido su orden? No se ha chupido Andá, pues, pregúntale Andá a la casa del pueblo Al tío Lucho lo voy a llamar No, yo quiero denunciar Tenemos que hacer podcast en la casa del pueblo Tío Lucho, tío Lucho Pero lo han denunciado Lo han denunciado Harta gente lo denuncia Y nadie hace nada, wevón El Ilmerazo, ¿de qué puede ser? Ah, ese lo puedo poner De alcalde del alto Ah, está bueno Amor en el pueblo El Ilmer es dueño de todo el alto Ay, sí, a propósito No contaría la plata, ese wevón ¿Te acuerdas lo que nos ha dicho? Hagan podcast en el alto Nos ha dicho ¿Qué teatro quieres? Yo te lo consigo Sí, teatro San Gabriel Son mis yocayas Son mis chacos Aquí el teatro del alto De la OPEA te lo hago abrir Sí, nos ha dicho el Ilmer, wevón El suño ha dicho Voy a liberar al Camacho Voy a liberar a la Añez Sigan esperando que los liberen No, pobre Zúñiga se ha fumado Qué mierda Estaba yuca Algo le ha dado, wevón Para ir a Murillo Con cien soldados Se ha guaseado Cincuenta soldados Cien soldados Y dos tanques O sea, qué mierda Bueno, ¿sabes qué es lo más guaso? De que ya Se ha filtrado el video, ¿no? Cuando ya estaba cara a cara Con el arse Has debido chequearlo, ¿eh? Señime Señime Sí, ya está No pensé llegar tan lejos Sí, así lo he visto Ya, Zúñiga Retiraron las tropas No quiero Yo lo odio al arse igual Porque no deja pilinear Siempre te he contado Estás ahí de la contuñata Ahí El gobierno de Luisa De YouTube Se mete sus Tanta plata gasta Aquí meta, pues Le hubiéramos defendido aquí Señor Arse Si se mete aquí publicidad Como te decía yo Yo estaba tranquilito Estaba con qué personajes Aquí en casa Estaba editando a mis anchas Y de repente nomás He chequeado las noticias Todos los medios en vivo Once mil personas Mirando sus en vivos Así Del más pelotudo Once mil, diez mil Todos estaban Era que corras Pues vos hacer en vivo Uniterro Mi viejita estaba tranquilita Ya Estaba aquí en su cama Estaba chequeando películas La Rosa de Guadalupe Sí, tranqui Puta yo He puesto Ya estaba pues El general Zúñiga Con su tanque ahí Puta yo me he asustado ¡Mami! Puta mami Le he dicho A ver qué pasa Carajo Puta se ha bloqueado Se ha salido Así como estaba vestida Nomás se ha salido al mercado El mercado está Se está riendo Pero de verdad ha pasado Pues se ha salido así Se ha paniqueado Voy a chequear aquí Al cruce El cruce Aquí el cruce de villas Donde vi Puta estaba guaso Las doñitas estaban haciendo filas Los cajeros automáticos Igual estaban guasos Algunas señoras estaban llorando No, no va a haber golpe Las más viejitas Ay no, el banser ha vuelto Así guaso estaba Así te agarró No podía sacar plata Ni del cajero La gente estaba haciendo Una fila de mierda No había nada O sea, en menos de una hora La gente se ha bloqueado Aquí en la zona No había paso ni O sea, todo estaba trancado Dos minibuses Había una trancadera terrible No había paso al centro O sea, la gente ha entrado en pánico Por una hora Dos horas Después de que Hablado el arce Ya hemos cambiado de Alto mando militar ¿No ve? Puta, la gente con sus bolsas Sus huevadas Puta, mierda Hasta me he hecho putear Con mi Puta, no me ha tratado Puta, qué hueva Anda, ayúdame a llevar las bolsas Puta Las señoras igual ¿Cómo estaban? Estaban resolviendo el país Las señoras ahí Estaban hablando entre Estaban puteándose Estaban Las caseritas estaban ganando La plata Estaban haciendo subir la carne Así de la nada Una huevada total Yo así con mis pantuflas Así he salido Cojudo al mercado Ya no había caso De hacer nada ¿No te has peinado bien? No, así como estoy Pero puta, más a la huevada Mi vieja me ha hecho salir ¿O no? Me estás riendo La verdad No me haces Puta, mi vieja Esa paniquera Tranquila, mami Todo el mundo Cuando entras en Es que Contagias esas huevadas Claro, creo que es Un instinto de papá O de mamá ¿Qué debe ser? Porque mis papás Igual, obviamente ¿No? Todos los papás Así ¿Qué hay, qué hay, qué hay Hay mapa ¿Cómo han ido a saquear Hay mapa, huevo? Por todo lado Y los jóvenes O sea Estábamos tranquilos ¿Vos estabas tranquilo O estabas asustado? Con dos paquetes de rollos Ya estaba ¿Estabas tranquilo O asustado? Más o menos ¿Vos, Claudia? Yo estaba tranquilo A ver, ¿y sabes Cómo me he agarrado? Pa' qué te llamar Me gusta ir al sauna ¿Ves? Me he ido justo al sauna Me he ido al sauna ¿No has ido a la marcha? Tres horitas Ya Salgo del sauna Puta, el país en crisis Huevón Yo un ratito Entro al sauna Y ya no había nada O sea Los cajeros llenos Quería agarrar minibus ¿Acaso había? Dos cincuenta Me estaba cobrando No, ya no hay gasolina Las gasolinas ¡Sí, güey! La gasolinería Ya estaba una La gasolinería De mi zona Estaba unas siete Ocho cuadras ¡Qué huevo! Más Las mamás Se han ido al mercado Los papás Se han cagado En comprar papel Y dijeron No, no Gasolina Necesito para mi otro Todito los papás Se han ido a las gasolinerías Las mamás Igual los changos Como todos ahorita Cuere Digamos Vamos a sacar Platita del banco Los que no tenemos Tarjeta Hemos cagado Hemos confiado Nomás en que se tire El golpe Y así No, yo igual Las señoras Toda la plata De sus maridos Han sacado Del cajero Cojudo Lo han vaciado Yo escuchaba Las llamadas De atrás De delante De la gente No, préstame plata No, ya no va a haber comida Las señoras Se han paniqueado Es que Es que no No ha pasado mucho Del último Mi viejito Voy a comprar Para tu hermano Igual Mi papá Ya se encatá Pero tu papá Ya debería ir Ahí están todas Las fábricas Creo No, pero Imagínate Imagínate Que de verdad Hubiera pasado Si el Zúñiga Le disparaba A alguien Se armaba La gorda No creo Ya no estaríamos Grabando ahorita Ni el Nada Todo se paralizaba Todo se paralizaba El país Cojudo Militarizado Tampoco Tampoco era así No, que era chupar Te meten un tiro Tampoco hubiera sido así No, es que todo se detiene Todo entra en crisis Y la gente se aprovecha de eso Se cierran las carreteras Hay bloqueos Con esa huevadita O sea, defendiendo al alarse Sí Pero vos estás en favor Que siga ese huevón A mí me interesa Pepino No ganamos nada de ellos No nos afecta nada de ellos Obvio no ganamos nada Pero que nos lleve A la bancarrota Así como ahorita Es que es inevitable Yo tengo mucho miedo Cuando ya sean las elecciones generales El dos mil veintiséis No sé cuándo Al año ya es Si eleva a hacer sus huevadas Cagamos Pero lo han desalabilitado A lo que yo sé Por esa razón Más aún O sea Por su capricho Y sus huevadas Va a querer hacer su alboroto Pero sí O sea Ha sido un poquito Yo sí me he asustado Porque yo ¿Qué vamos a hacer todos? No solo piensas en vos Piensas en tu familia En tu hermana En tus papás ¿Dónde están? Digamos No yo sabía que no iba a pasar No sé algo me decía Que no iba a pasar Es que la misma gente Ocasiona la crisis Mira Todos han ido al cajero A sacar El cajero sin plata Ya no había Ya no tengo plata Las mamás Sin motivo Si para tu semana Te comprabas un pollo Ese día se viene a comprar Tres, cuatro pollos Todo se está pudriendo Ya Y ya para los demás Ya no hay comida O sea Toditos ocasionamos esto Las gasolinerías igual Sin motivo Digamos Los que se cargaban Veinte loquitas al día Treinta loquitas al día Justo ese día Full, full ¿Qué van a hacer con tantas huevas? O sea De todo lado Estaban exprimiendo Mi vieja se va a loquear No, tu papá Está en cincas ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? Pero mami Va a resistir un día No, no Pero ya tienes ahí gallinitas Conejitos ¿Qué va a comerse las gallinas? Una gallina del cuello Ya para los conejitos Los iba a cargar ¿Cómo no? Con guiso Con guiso Con guiso Con guiso De los cuatro conejos Un conejo ya muerto Cuando ya tienes mucho poder Eres muy sinvergüenza Ya te vale Porque ya tienes el poder De callar a la gente Comprar los medios Que no les arresten A tus cuates Ya tienes todo Y si pasa algo Te sales del país Y listo Te haces bolas O te pueden arrestar Al Murillo Lo han agarrado Pero en Estados Unidos ¿Has visto eso? Sí, el Goni también Uy, imagínate el Goni ¿Cuántos años ya ha pasado? Sigue ahí el cojudo Nuestra justicia es una macada Todos los políticos No dejan que hables de ellos En las redes ¿Y ahora lo vas a tirar? No, pero Está bien, está bien Estamos hablando de todos Pero Papi, papi Sí, son muy guasos El amo me lo ha tirado El doctor Chime lo ha tirado Mi video El mesa no más falta Habla mal del mesa Habla mal del mesa Tacala más libros Viejito está acá No me tiré No, no Viejo cachondo Es el alcalde Ah, el alcalde ¿Te acuerdas del alcalde igual? O sea, no está mal, ¿no? Pero era como que Cuando hemos sido No, mejor no No, no, no Por ahí No, no Tenemos que cantar Nuestro amigo Sí, sí La verbena Tenemos que cantar A las estudios Mamita ¿Cómo estás, mamita? Señor alcalde Gracias Usted me lo ha hecho Me lo ha empedrado ¿Eres de la promoción? Sí, sí Me lo ha empedrado Una vueltita Muchas gracias, señor alcalde Igual Como en oro Dos Mi mercadito Ah, mi mercadito De mi zona También, señor alcalde Usted me lo ha hecho Una verbena más ¿Quieres, no? Sí, señor alcalde Un besito más Pues, señor alcalde Ese alcalde Mucho cariño También al pueblo No sé ¿Qué mierda Hace el alcalde? Ya mira A mis Avengers No, pero es El alcalde Le pone chispa Tiene carisma Tiene carisma O sea El arce No tiene nada De carisma Yo te digo Que también Lo hemos conocido Al alcalde Un tipazo Hemos hablado Más allá de la política Más allá, sí, sí, sí Se nota que es buena Buena persona Te charla No se nota la hipocresía Porque Tengo su whatsapp Del alcalde Sí, le llamo De bola ¿Cómo chupamos? Ocho horas No, pero la cosa Es que el alcalde Es buen tipo Tiene Esa alegría Tiene chispa Es más Solo que Te hace entrar en confianza Bien rápido Y no se nota Y no se nota la hipocresía No se nota Una mala vibra Una mala aura Por alrededor Muy auténtico Es Tal y como ven en las redes Así igualitos Cariñosos también con las chicas Hemos grabado el hoy Vamos a beber hasta el amanecer Con el alcalde Huevón Nos ha entrevistado Para presentar ese tema De miércoles En su programa No, te acuerdas Que ya nos quería meter A sus bóvedas Que ya estaban mal Él ya sabía Desde ahí Que estaban mal las bóvedas Nosotros ya sabíamos De eso Ya sabíamos El año pasado Que las bóvedas Ya estaban mal Gracias a nuestro cuate El alcalde Negrito mi bro Carajo Susurraño El negro En el punto blanco De la gente Anda Qué titulazo Un aplauso No estoy a favor De la persona Estamos puteando Contra el igual Hemos puteado Mis cuatro verbenas No No yo pero La gente se acostumbra A la verbena Tanta plata se mueve ahí Es que espera la gente La verbena Los jóvenes Y vos no eres joven Claro Nosotros esperamos Yo tenía un amigo Guaso Que me he acordado Este mi amigo Era un Un Cómo le puedo decir Ya pero dame la palabra Era un arrecho Así como No quiero decir Que Arrechín era Cada vez que se farreaba Sí o sí Tenía que estar con nadie Sí o sí Chica le miraba Una chica le miraba bonito Y este huevón Ya Qué le pasa Atracaba Saltaba Solo que una chica le mire bonito Justo en ese día de la verbena No me acuerdo si era el gran poder No ha molestado con nadie Ya Este sin vergüenza Ha visto una chica que estaba botada Ya Vomitando Wow Esto huevón Se lo ha recogido Le ha agarrado Le ha besado De la manito Miércoles Le ha traído a nuestro círculo Hasta que la chica ha reaccionado Vomitando No le ha besado Sí Esos y no perdonaban Nada Y era Y el huevón Era pintón Solo que siempre le gustaba Estar con una chica Sea como sea Sea como sea ¿Y qué ha pasado Cuando reaccionó a la ñata? No me acuerdo Ya no me acuerdo Pues ahí me he dormido Está mal Qué feo Qué feas costumbres Que eso es estar agarrando ahí A lo que venga Está mal A ver Pochito Tengo esta anécdota Dice Buenas noches Fabio y Pochito Nuevamente les tengo Una anécdota demasiado nueva Que deschapará A más de uno Ya Por eso pido Que sea anónimo Tranquilo Samir Bueno La historia es demasiado larga Y la cosa va así Resulta que yo A esta doctorita La conocí en un evento Doctorita La dentista fogosa La dentista La dentista fogosa Ya Bueno La historia de la dentista fogosa Resulta que Yo a esta doctorita La conocí en un evento Cabe recalcar que yo era El seguridad de la fiesta En que controlan las invitaciones Y evita que se saquen A miércoles Los del prester ¿Ves ya? Carajo es mi plata Se lo quean No ven los presteros Claro Claro Y bueno Siempre en cada evento Yo tenía la suerte De cargarme A una de las señoritas Que me molestaban Este Mostrame su foto A ver Debe ser facha Carajo Tienes uñata Samir Carajo No voy a decir su nombre No digas pues Huevón Su apellido No voy a decir su apellido Este huevonazo Ay chiquitito ¿Cuántos Samires habrá Pues que son seguridades? Claro Sí No La gente Uta Oye Ella es mi prima Cojudo Ya tienes uñata Y me cargo a las ñatas Cuando salen De los presteros Que bandera eres huevón Es que Así que Ya no La huevada Ya no pueden dar anécdotas Carajo Cabe recalcar que yo era El seguridad de la fiesta En que controlan las invitaciones Y evita que se saquen la mugre Dice Y bueno Siempre en cada evento Yo tenía la suerte De cargarme a una de las señoritas Que me molestaban Diciendo Dame con tu tolete O ¿Qué? Diciendo cosas guarras Como Seguridad Dame con tu tolete Así era O Que me digan Cuidame papito Y yo después te pagaré ¿Qué? Las chicas de las Las chicas de las poesías Que mierda Lo menos antes se queda chiquita Solas de ellas Arrestame Así Ah que guas Que escriban una canción Nomás pues ya Ponme contra la pared Eh Eh Ustedes ya saben De qué forma Claudia por favor Que feo Bueno resulta que A esta doctorita Eh Me habló pues De buena forma Era simpática Lindo cuerpo Etcétera Y bueno En el transcurso de la fiesta Hablamos y demás Hasta que cayó la noche Y bueno Resulta que esa chica Ahí estaba mal Y yo la tenía que cuidar Y efectivamente La cuidé No me la pude cargar Porque estaba con sus familiares Y demás Pero entre nosotros Notamos que había Una conexión buena Y tarde o temprano Haríamos cosas Prohibidas Entonces me pasó Su número de celular Y demás Para coordinar Otro día Para vernos Y más Y bueno Así pasaron los días Y efectivamente Me escribió diciendo Tú eres de seguridad ¿Verdad? El que me cuidó Esa noche Y yo le dije Efectivamente Que sí Cabe recalcar Que ella pensó Que pasó cosas Entre nosotros dos Porque ella me invitó Cinco chelas En la puerta Del salón de eventos En que trabajaba Y me dijo No pasó nada ¿Verdad? Y yo le dije Que no Solo hubo plática Entre nosotros Pero si ella me Quería besar Y demás Y esas cosas Y ella me dijo Que sí Me quería besar Porque le parecía atractivo Oye De frente a la doctorita ¿Qué le pasa? No se anda con chistecitos Y efectivamente A ver tu sonrisa papito A ver mírame No papito Mira a ver papito Ya le voy a tragar Al pobre seguridad Carajo Estoy trabajando Carajo Y efectivamente Ella me quería cargar En vez que yo a ella Mierda Qué mujer más golosa Ay carajo Dame su consultorio A ver Después de eso Empezamos a salir Y demás Ojo Sin ofender Fabio Ojo Carajo Después de eso Empezamos a salir Y demás Ojo Sin ofender Sin ser novios Dice Carajo Samir En una de esas Me dijo Que era Odontóloga Que seguía estudiando Y que pronto Haría sus prácticas En un consultorio Cerca de la zona Más famosa Del alto La zona rosa 12 de octubre Y sí Era la 12 Saludos De la chica Chopito Y dice No mames Qué rico Carajo Bueno Después de eso Le dije Que si me podría Atender Un asunto De mis dientes Y demás Y bueno Justo coordinamos Detalles de la cita En la clínica dental Y demás Y bueno Señores Justo llegó el día Yo iba con toda La intención De ir A ver Qué pex Con mis dientes Cabe recalcar Dice Qué mamón Pero justo El destino Me tenía otros planes Ya Qué mamón Qué mamón Y bueno Justo llegó El día De la cita Y le dije Que ya estaba Por llegar Y demás Y ella me dijo Vienes nomás Por el momento Está vacío Y yo dije Bueno Hay que inaugurar El destino Me prepara otra cosa Carajo Y yo dije Bueno Ya llego Y bueno Llegué O sea Qué gente Escriban bien Y bueno Llegué al consultorio Y todo Estaba bien Hasta que la vi En su uniforme Todo asustado Y vi Todo su lindo cuerpo Y pues Así pasé Al consultorio Cabe recalcar Que el vidrio De las clínicas dentales Es medio borroso Para que sea privado Y demás Ustedes saben chicos Como es la cosa Punto com No, nunca he ido Al dentista yo ¿Vos has sido? Claro De los dentistas Tiene Es como de las duchas ¿No ves? Su puerta corrediza No quiero hablar De esas cosas Es como de las duchas Y bueno Así pasé La vi Y me sonrió Me miró Y la miré Y me dijo Qué bonito estás No pensé Que debajo De todo tu uniforme Tenías un buen cuerpo Mierda Y no solo el cuerpo Y bueno Así empezamos Con la revisión Pero en eso me dice En todo el tiempo Que nos conocimos Me llegaste a gustar Y estoy Enamorada de ti Y el día que nos conocimos Ella tenía planeado Llevarme a un Ya sabes qué Residencia al Diosinti Para ir a hacer cositas Obviamente me quedé Sonso Por lo que me dijo Pero yo Muy en el fondo Quería lo mismo Y bueno Le dije Que sí me gustaba Y que sí quería Estar con ella En una relación Formal y demás ¡Óntalo! Hasta que pronto Me besó Con una intensidad Fuerte Y que de verdad Ella sí tenía ganas De ya sabes qué Y no me van a creer Lo que pasó Entra el doctor Entra un paciente Entra el de impuestos Golpe de estado Justo Efectivamente Pasó en el sillón dental ¡Ooooh! ¡Qué huevada! ¡Qué huaso carajo! Piensa bien Perdón Huevo Ha dicho que no diga su nombre Lo hace poner pipa Todo La huevada era Que todo se movía Y que afuera se veía Todo lo que hacíamos Y que de fondo Un niño Estaba preguntando Por lo que hacía La doctorita Con el paciente ¡Aaah! 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 ¡Lo está matando mami! ¡Aaah! ¡Lo está matando! ¿Acaso sufre la doctora? ¡Aaah! ¡La doctora! ¡Aaah! Bueno No mami Ese doctorcito Es malo mami Pobre chiquita Está gritando Allá al fondo ¡Aaah! ¡No! ¿Qué le pasa a este mierda? Lo ve que tiene Sus bandejitas Con sus Con sus Con sus cositas Todo eso una ninfómana que le gustaba eso en todo tipo de lugares y de paso que tenía un novio que era médico que tenía novio era médico y el día que nos conocimos o sea en el salón de eventos quería proceder ahí más dice y pues hasta el día de hoy la veo me valió un pepino que ya tuviera novio y que aún lo siguiéramos haciendo en todos los lugares que se imaginen perdón chiquito eso sería mi anécdota pochito y fabio que les vaya muy bien en el podcast y siempre les deseo lo mejor y de paso que me dan referencia del hostal diosinti por favor para llevar a la doctorita es bueno en la joya de carrasco en la calle 2 al frente del mar azul hasta el día de hoy la sigue viendo dice pero diosinti también ha progresado guaso caras visto cada que grabamos como llegaban las parejas para estudiar no pero bien caras buen negocio debe ser esa cosa hola equipo desde chapando podcast dice primero felicitarlos por su trabajo y alcance que tienen siempre la paso muy bien viendo al podcast contrato chopito bueno mi anécdota va así resulta y acontece que el 2019 si no estoy mal estaba con pareja y era buena onda estábamos volviendo después de un tiempo a estar separados y para reforzar todo nos decidimos hacer un viaje a santa cruz city el hay yo estaba en la u donde tenía un trabajo esporádico que me pagaban bien nomás y al acabar un proyecto junté el dinero para nuestro pasaje y la estadía mucha cuando veas con tuñata es así siempre pues gastas la plata yo yo he gastado si no martes dos días dos mil quinientos pero en un buen hotel buena comida si es que derrochas hotel comida el pasaje en avión otra noche a huevada pero todo junto a salir barato no yo me he desesperado y he pagado un avión los últimos días cuánto te ha salido cada pasaje ochocientos ya pero no importa antes de partir el 31 de diciembre renové mi car de identidad ya porque venció y sin eso no podía ir desde ahí ya empezaron las cosas porque mientras esperaba debía ir a reservar el pasaje mi pareja me ayudaba pero debía firmar yo ni idea por qué pero tenía que estar ahí lo bueno es que se dio y el 2 viajamos primera vez que lo hicimos juntos a ver el 2 de enero viajar el 2 de enero han viajado ha pasado todas recuperar su carnet como miércoles habrán tenido los boletos pero ya el 2 de enero por primera vez han viajado juntito exactamente este 4 carajo no le pone comas hicimos el viaje solos al llegar allá preguntamos al taxista cuánto hasta río selva y nos da que ver como buenos collas nos miramos dijimos que no y fuimos en bus a la ciudad como tomamos el primer vuelo a las 6 am fuimos abrigados y allá nos asamos con el calor a no la calor dice y bueno ya renegando bajamos en la primera parada que era las en el séptimo o el sexto anillo y su primo nos dijo que si tomábamos un trufi a montero nos dejaba cerca al bajar estábamos enojados por el calor que hacía y todos abrigados sudados o sea más collas que nunca imposible y por eso no compramos nada en el supermercado o alguna tienda tomamos un trufi nos dejó a media carretera y nos dijo esta calle es según google maps si era ya y bueno caminamos medio kilómetro exagerando que ya no podía más era casi mediodía el sol estaba en su auge ella decía está linda tus vacaciones amor no puedo respirar pero pero está lindo amor me sacaré mi chalina bien amor pero está lindo dime me ha costado falta oye que feo un kilómetro más falta en santa cruz es horrible el calor era casi mediodía el sol estaba en su auge y ella decía bueno lo intentamos nos volveremos yo decía coye mierda solo vimos un árbol y vacas porque no pasaba ninguna cochina movilidad caminamos de vuelta a la carretera de hecho pagaremos el taxi volver nomás cochidioni por favor no no me ha costado nos vamos a ir siempre a dormir juntos ya para no codearse pagar un taxi y que nos lleve pasa uno nunca lo olvidaré su nombre era mayín que mayín un señor bien gordito como dragon ball dice mayín bufes super cambinga que nos llevó por 20 bolivianos y nos dijo que somos unos locos por hacer eso porque no era solo esa calle estaba inundado había que nadar para llegar y él conocía el otro camino nos dio su tarjeta hacía trámites y transporte escolar un guaso de guasos bueno todos sudados y sucios y con arena llegamos al hotel y nos tratan raro por la apariencia de indigentes ya estaban sudados jodis quemados como está cuál es su nombre por favor yone joven yone usted le cuento que era reservado para el río selva de la paz muchas gracias ta madre cojudo a volveremos o más te he dicho comimos en los almuerzos desayunos y cenas hasta explotar porque era buffet pero lo de selva era muy literal al llegar al cuarto nos detenemos un rato y era un cruce de hormigas cerca la puerta se nos subieron y mordieron ese rato nos bañamos vamos al parque bajo el juego otro hormiguero ya así que de nuevo a bañarse y en las noches no podía dormir y no por lo que piensan se siente raro no dormir en tu cama o sea en la cama de uno mismo y veía cómo se entraban lagartijas y otros insectos y ahí duermen con una sabanita nomás mosquitos no le decía nada a mi pareja porque se asustaba volveremos nomás a la paz ese lugar hasta zoológico tenía aunque eran puras tortugas y justo llegamos cuando las tortugas están en pleno acto los de mantenimiento sabían que éramos de la paz porque nuestro cuarto siempre estaba a once o doce grados aclaro tienen pues no ve aire acondicionado claro claro no no yo no salió sin aire acondicionado por eso nos tenían ya fichados nosotros el último día estábamos enfermos porque ninguno de los dos sabía que había que dormir con el aire acondicionado apagado en ese viaje pasó de todo hasta tuve que hablar con otra pareja de cochalos para que nos preste plata o nos lleven su auto al supermercado y comprar cosas para comer porque bien rateros la oreo estaba a cinco lucas pero creo que me miraron como ladrón o algo así más bien una de sus tías nos trajo esas galletas y un cuba libre un cuba libre al irnos sus familiares nos recogieron y nos llevaron al ventura al ventura es lindo pues es un mall ya nosotros ahí yo en especial bien café sucio todo humilde y allá todos reproducidos jailoncitos y terrible fue al día siguiente por la mañana partimos a la ciudad enfermos cansados pero más unidos viajen con su pareja clave para reforzar las cosas en fin fue una buena experiencia no huevada actualmente ella se va a casar con otros el viaje estaba bueno que le dure espero me puedan leer quizás no sea la re anécdota pero si hay varios puntos para los cuales ustedes pueden acotar con sus comentarios sigan adelante lo mejor hay que reducir varios puntos y comas que te ha saltado miércoles este cuento a la huevada hay varios puntos que ustedes pueden vos deberías poner puntos y comas esto quería contar en el podcast en vivo a ver se llama para todo público el título mi primera vez con la maría creo que era momento a ver ya programa 61 no creo que vea mi mamá se duerme ya se aburren ya mi mamá al principio me aplaudía de mí igual oye si siempre las primeras veces todo es emocionante luego ya sí ya 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 pierde pues el sentido de novedad digamos por eso hay que aprovechar ahorita en oruro exprimir el jugo a tu hecho esos miércoles si nos van a huevear lo mejor no nos vaya a arrepentir no ya has dicho titola la primera vez ya los chiquitos que están viendo el podcast apaguen carajo ya vayan a ver yugio cualquier cosita ya de una vez vayan a ver el despayecito bombita todo comenzó un 21 de septiembre universitario qué año de la universidad si se puede saber ha debido ser mi primer año puta no todos los yokaias han chupado el 21 de septiembre los de comunicación social bien borrachos nos hemos chupado quiero confirmar eso sabes que me han dicho a mí en el edificio de comunicación ahorita dice que en las aulas se farrean confirmo confirmo sí guaso es sí guaso no tienen guardias en su edificio con el guardia mayor hasta con un docente te ha contado en un podcast en la plaza bolivia ese docente era medio rarito también ya estaba como le toqueteó al pochito pero ya no era broma con él en mi carrera huevón son bien estrictos y malos todas las aulas solo pueden abrirlo mis docentes y no hay chicas bonitas en informático le ha dicho este todas mis aulas los docentes solo lo abren con su dedo huevón y hay dos policías en solo mi edificio hay informáticos no en el tuyo que está tu facultad ahí huevón puta no es una huevada no hay un puto policía y puedes entrar al aula a la hora que quieras ex director de carrera edgar pomar tengo mis fotos con él así quien está más verga el Fabio por su ojito o el Edgar los dos con sus ojos tenía esa fama siempre en mi carrera pues y antes era más guaso porque ¿por qué? de la terminal de buses hay una calle que es lado más suyos no ubico pero debe ser hay un edificio que le dicen el ex INRA y ahí era la carrera de comunicación ah ya es una paralela atrás claro atrás de la terminal de buses antes de que se baje y al atrio al atrio y tengamos el nuevo edificio pucha ahí había karaoke había todo ahí alrededor adentro de tu universidad no 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 al frente toda la calle era pues aquel karaoke que todo había y salones de eventos a morir igual ahí ahí pues pucha el famoso candilejas debes ubicar no 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 ubico el candileja puta ahí cada vez les mamaban los de primer año fiestas del centro de estudiantes todo pero era un 21 de septiembre pues una de las famositas fiestas que había en la carrera pucha lindo pues nos hemos chupado a plan de deleite ah aun cuando era en la plaza del en la en la terminal ahí atrás era pues la inauguración del nuevo edificio de la UMSA allá ah justo todos se han chupado ya del INRA todos los borrachos nos hemos ido pues a la UMSA vos has llegado al nuevo edificio René Zabaleta a estrenar has llegado vos estamos bien estrenar ese día por eso no conocía pues yo mujer ya dios no conocía bien tímido pues no 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 hablaba con las mujeres nada nada no tenía ñata nada no como ahorita esa vez esa vez puta nos hemos chupado guaso inauguración del nuevo edificio todos los borrachos te juro hemos bajado hemos tomado a plan de deleite así solo recuerdo que con 4 yukaias nomas ya hemos quedado en donde en el edificio si y unas cuantas amigas estudiantes ya estábamos yukas estábamos tan yukas que nos hemos mentalizado de que no muchachos hoy sí o sí hay que coronar jajajajaja perdón mami si estas viendo ya esa era la misión ya porque estábamos inaugurando el edificio tenemos que inaugurar todo nuestro edificio también claro claro todos los yukais nos hemos ido a tomar no se de como hemos llegado a parar a A la cervecería Al frente de esos chiquititos que hay No ve por la cervecería Ahí le hemos metido toda la nochera Ya estaba oscuro, nadie nos ha pescado Seguíamos, pues, los yokai ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué fiestas? Y al final uno de los changos Ha dicho, ya, vamos a Hay una boda Vamos a colarnos a una boda Que hay unas chicas, así vamos a conocer Porque nuestras amigas de la carrera ya se habían ido a sus casas Pero el plan era Coronar, sí o sí Estas miércoles Los de comunicación, carajo Hemos ido los cuatro yokaias a un salón de eventos Que no me acuerdo por dónde era, creo que era por la plaza del Gran Poder Por allí que hay artes prestes, ¿no ve? Dos changas han salido Ah, una de ellas era amiga De uno de los chicos Ah, ¿cómo está? Sí, recógenos de la fiesta Y hemos ido a continuar una casa O sea, ya Yo inexperto Pues estaba en mi emoción del momento Tanto trago también Mentalizado por el 21 de septiembre Sabes que los chicos Cualquier cosa que dicen Y estás verga Vos quieres cumplirlo, ¿no ve? O no, Johnny Pero Depende de mí Si me retan Si me dicen O te maricones Y fuimos allí a esa casa Pues a continuar la fiesta Y estábamos Y los muchachos Ya pues una vez ¿Cómo es? Ya ha empezado Pues a Con una de las dos chicas Que hemos requirido Y ya estábamos pues así Empanadeando Empanadeando Sí, era como que Mi primera vez Estamos yo Empanadeando Ya estábamos empanadeando Pues huevón Miércoles Puta no Todo el 21 de septiembre Ya y el reto Ya carajo Ya así Con eso pues ya estabas chocho En empanadita ya Ya hecho puta ya Era lo que Con eso ya estabas ya Sí ya Como coronar Pimp ya Al final la chaca ha dicho Hay que dormir Puta no Uy, no has llegado a tu casa esa vez Cállate Como yo estaba un poquito ya Chupado, chispeado Era mi primera vez chupando así a lo loco Ya Ya estaba empanadeando yo ahí Ya Quiero dormirme Puta ya ese rato ya Se ha entrado a la cama la chaca ¿Y vos qué te has hecho? Como buen caballero Taparle y dejarle dormir A ver recorrerle Permiso No te voy a mentir No sé en qué momento Yo También yo Tranquilito Guahuita también La emoción del momento La euforia del momento Así Ya Me entro a la cama Ya La changa ya no tenía nada De la cintura para abajo No sé si me estaba indirectando Ya no Ya Yo solamente Estaba ahí Le abrazaba así a dormir Ya Yo me entro a la cama Así Era medio guasa la ñata A ver ya Recorre un poquito pues ahí Mi novio no es tan torpe Algo así me ha dicho Huevón No me he dado cuenta Que había tanta gente alrededor La cama estaba al medio Todos estaban chupando alrededor Huevón O sea Espera Caíse Caíse Al medio ahí Vos ahí estabas No qué hueva Y todos chupando alrededor De la mesa Mis cuates de la U Sus amigos de su fiesta De esas chicas Las chicas estaban ahí huevón Y vos al medio De todos así Dando show No me jodas Hasta ahí no más anécdota Pues ya Ay no Huevón Pero en medio de tanta gente Y los muchachos ahí Chupando ahí Viendo No sé Yo me he perdido Y nadie se ha dado cuenta Es rato Toda mi calentura Mi novio no es tan torpe Y ya está viniendo Me he hecho Y ya está viniendo La situación Y la ñata Pues no sé Si son así De locas No sé De cómo se ha entrado A la cama Así A propósito Así Puta Yo de repente Con lo que ha dicho Que mi novio Ya va a venir Así Y ya está Así Recién he visto Todo el escenario Todos los changos Estaban Estaban atentos A la situación Huevón Huevón Solo querían Que cumpla El reto De la primera vez Huevón Y yo también En toda mi borrachera Y todo ese pedo Quería digamos No sé qué quería Estaba como que ido Y me he olvidado De todo Che pero Al final me he hecho Bolas nomás de ahí Porque por ahí Llegaba su ñato Imagínate todo El escenario Yo solo quería Descansar Descansar Pero cuando Ay no Es que mi novio Ya va a llegar No sé si la ñata Ha dicho eso Por Por guasa Por puta No pero me ha asustado Me he cegado Me he cegado Totalmente Es que no cabe en mi cabeza Como nadie te ha visto O sea Todos estaban mirándote Sabían Mucho humor No pues la gente ¿Tú crees que no sabía la gente? O sea Estaban en un puerto Chupando todo Sentía una amiga Con el guasa Entonces Claro La gente sabía No pues si tío Mmm Así no Fíjese No Y más bien Te ha sido Cojudo No iba a faltar El chismoso O la chismosa Este cojudo Se la metí con tu mujer Así No yo no quería Yo no quería Y tal vez el otro Camba Cojudo Así más grande Te saca Te sacud Eso es un machete Guardan esos cojudos Los cambas ¿Pero qué cambas duerme así? Pues oye Yo tenía experto también Por hacer el reto Ya quería Quería descansar Deschapando Podcast En un tiempo La publicidad Se desplegaba En páginas de periódicos Se transmitía A través de ondas radiales Y se proyectaba En las pantallas De televisión Pero el mundo avanza Y con él Nuestras formas De conectar Con el público Hoy Estamos en la era De la innovación Presentando una nueva Y revolucionaria Forma de publicidad Nos adentramos En el corazón De la ciudad Abriendo nuevas fronteras En el mundo De la publicidad Conectando marcas Con el público En general De una manera Fresca Dinámica Y efectiva Somos Génesis El comienzo De tu futuro Hola Chopito Y ojo loco Pues ahora les vengo A contar mi anécdota De cuando me intenté Tirar un tubito ¿Qué? ¿Quiso robar un celular? Pues miércoles Pinchamela Todo empezó Un sábado Por la noche Mis hermanos Vinieron a la casa A cañar con sus amigos Y todo eso Se quedaron Hasta el día siguiente Tomando Hasta que mi padre Se hartó Y los botó A patadas A sus cuates De mis hermanos Tipo Yaki-chan Y bueno Como hermano menor Mis hermanos Me pagaron Para limpiar la sala Jugó esos cinco pesitos Y todo eso Literal Fue un desmadre Limpiar todo Porque había de todo Y un asco total En eso de limpiar Me encontré Un tubito ¡Bien! Lo valió Lo valió Hermano Te limpio tu cuarto más Dos cajas De preservativos Y una caja De puchos Pero cuando Lo vi el celular Y vi Que no era de mis hermanos Pensé ¿Y si lo vendo? Yeah Y si gano plata Y me compro cosas El celular era Un Huawei Y9 Prime Ah la cochinera 300 pesos Debe valer Pero esas veces Ah estaba en su auger Claro Pensé En quedármelo Pero pensé Que sería un riesgo Grande Y además Yo tenía uno mejor Así que todo iluso Empecé a ver tutoriales De cómo resetear El celular Ah Otra Si Yo sabía ¿Vos sabías? Yo sé hacer eso Pero ya no 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 sé ¿A quién lo ha hecho? ¿A quién lo sabía? Antes Antes sí Y yo de pelotudo una vez Tenía Ya he contado esta anécdota No pero Dime No esta anécdota Pero por vivo Esa es igual ¿Qué has hecho? Me he encontrado un celular Ya No he contestado ya Me ha valido verga ya Ya Me he ido a una fiesta Tenía mi celular Ese celular De mi pareja De su hermano Y de su hermano Los cuatro esa noche me han tirado ¿Ya has pagado vos los cuatro? No sé si sería el karma y demás No no pero Imagínate o sea Es malo hacer esas cosas No lo hagan No sé si sería el karma ¿Pero qué no haces vos? ¿Vos nunca te has encontrado el celular? Hace tiempo ¿Quién no has encontrado un cochino celular? Yo me he encontrado una vez Mi tío taxista tiene hartos Sí Los taxistas Los que atienden en las discotecas ¿Qué se llama? Los garzones También se encuentran hartos de dólares Claro Taxistas y garzones Pero antes todos sabían Digamos Los Samsung se flasheaban rápido Claro Pero vos para ahorrarte unos pesos Buscas en YouTube Y lo que hagas más pues Porque te pide su cuenta de Google No 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 Antes no era así A lo que yo me acuerdo Agarrabas los botoncitos El de arriba El de subir volumen Sí 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 Y el de bloquear Apretabas tres veces O sea en YouTube Hay un huevo de tutoriales Digamos Pero a veces Cuando tienes que hacerlo De la cuenta de Google Y demás Sí o sí Tienes que llevar Donde un técnico Recién no me encontró Debe ser más difícil Ahorita Pero yo te digo Aquellas veces Cambiar el email Me han contado Es que Bien estafadores Saludos al Primo Carajo Ya pero El changuito Estaba buscando Ya Cómo Quedárselo Pensé Pensé que sería Un riesgo Grande Y además Yo tenía Un mejor celular Así que todo iluso Empecé a ver Tutoriales De cómo Resetear el celular Y me creía Un hacker Investigando Y toda esa huevada Pero yo Changuito Lo hice mal ¿Ves? Te he dicho Porque me pedí El correo electrónico De inicio Para entrar al celular Cuando lo formate Y como no tenía Plata para llevarlo Al técnico Decidí ofrecerlo Por Marketplace A 400 bolivianos Que son Pero obvio Especificando Que el celular Estaba mal Formate Ay que Ojo Lo he querido Resetear Y está medio mal El email Parece que está mal Igual Así pero Y entre todo Solo me decían Que el celular Era robado Y que máximo Serían 200 bolivianos Yo dije Huevada Y al día siguiente Me tenía que encontrar Con un supuesto técnico Que compra celulares En el Faro Murillo Ciudad Satélite Ya Pero nunca llegó Ese mamagüevo Y para ir Tuve que hacer De todo Hasta fingir En el colegio Estar enfermo Ya Que guaso Es que es la desesperación En el último periodo Para que me dejen salir Antes de la una de la tarde Para llegar Así que decidí Ir donde un hermano Que no tenía celular Y sabía Que buscaba uno Así que decidí Ofrecerle el celular Pero con la excusa De que era De mi cuate El Pantoja Y que me pidió Ayuda para venderlo Mi hermano Me dijo Flama De una Dámelo Yo te pago En tres días Yo para que no sospechara Tuve que soltar plata Para llevarlo al técnico Y que lo formate Me tiré Mis últimos 50 bolivianos Pero dije Ganaré 350 Así que Vale la pena Ya Luego le di el celular Pero cojudamente Lo llevé Con la carcasa Que tenía Y dije Ya valió esta mía Porque pensé Que lo iban a reconocer Rápido O que cuando salga Con sus amigos Lo reconozcan Así que Se lo di Es que estaba Vendiendo el celular A los mismos cuates Que estaban en ese evento Podían reconocer el celular Eran del mismo círculo social Pues chocito Claro, claro, claro Por eso el cojudo No la cambiaron Ni la carcasa Estaba ofertando Entre el mismo círculo Hasta madre Pero bueno Dije Con Dios no más Así que Se lo di Y justo El día Que me iba a dar El money Que era sábado Me mandó un audio Amenazándome De que me iba a sacar Mi miércoles Te he dicho ¿Ves? Entre todos mis hermanos Por vender el tubito De su cuate Porque ese día Se encontraron Para cañar Y su cuate Reconoció su tubito Y que él Antes Les había hablado De que Si no estaba su celular Por la sala Y por ahí Mis hermanos Lo negaron Diciendo que no Y ese día Mi hermano Lo mostró Y más Así que Ya no me pagó Perdí mis 50 lucas Por ese reseteo De mierda Me hice putear Jodido Y todo por Gil Pero más bien Que no le dijeron A mi papá Porque Él Si me hacía Un combo Tipo Batista Cabe aclarar Que tenía Como 15 A 16 añitos Y a esa edad Estar con Judas Potente Fuera de ello Un saludo Monolitos Ya ¿Qué hijo de puta? Nunca nos han dicho Monolitos ¿Qué les pasa? Mostrame su foto De ese miércoles Mostrame su foto De ese miércoles No tiene foto Carajo José José Denzel Denzel Maleante Maleante Bueno Queremos invitar Queremos invitar a la gente De cumpleaños De cumpleaños Si tú gustas Puedes ir con tus amigos Puedes contratarlo Para tu fiesta privada Claro Porque ese día que hemos ido Nosotros lo estaban contratando Por una fiesta privada Entonces Te esperamos En Free Time En la avenida Saavedra Pasaje Saavedra Free Time Frente a lo que es El Level Club Y también estamos Junto con La Fórmula Pochito Es el nuevo Karaoke Launch Bar Que está cerca A la UNSA Karaoke Launch Bar La fórmula En el pasaje trigo Igual Se llama el pasaje trigo Es en la plena Plaza del estudiante El Big Sur Te doblas Esa bajadita Listo X toma 2 Para toda la gente De La Paz Eso se abre todo el día Es Karaoke Launch Bar Si tú estás con tus amigos También Por la U Por el centro Quieren pasarla Un ratito Karaoke Launch Bar La fórmula Muy bien gente hermosa Gracias por ver Otro capítulo más Esto fue Deschapando Podcast Gracias Esto fue Deschapando Podcast Con Fabio Espejo Y Pochito